y muy buenas amigas del salón que sé cómo ver chicos nos encontramos de riesgo de canal estamos jugando nada más y nada menos que phantom force de chicos y como por ahí se viene próximamente una partidita de reto haciendo melee solamente me lee pues he decidido vamos a intentar sacarnos un par de armitas así que en el día de hoy va a ser sola y exclusivamente un abriendo cajas de phantom force vamos a abrir de todos un poquito vamos a ir en fila abriendo una y una y una y una y una sí sí tenemos muchas ya vamos a ir abriendo todas las que podamos y si nos da tiempo pues volvemos y damos otra vuelta tengo como 40 llaves más o menos así que tenemos un par de cajitas para abrir vamos a ver qué empieza vamos a empezar ya por ésta y no tengo la caja de esta perfecta abrimos una de ésta y vamos a ver qué nos sabe lo ideal sería que nos salieran cosas legendarias y vamos a ver si logramos sacar lo que sea legendario y vamos a hacer algún tipo de conteo como por el origen perfecto y ya hicimos esta vamos a hacer cuboide tenemos vamos a estar ahí y abrimos y tenemos un common tenemos raro un common bien tenemos una por aquí y que viene después de raro bien raro y luego legendario vamos a hacer el conteo y vamos a ver qué nos toca ya hicimos una de estas vamos a venir aquí a fauna esta tengo un montón ya tengo un montón un montón 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 vamos a ver si podemos poner si sacamos alguno decente no porque me gustaría algo decente una rara no está mal quiero que me salga algún arma algún arma decente así que tengo uno por aquí tengo una de todas por el momento vamos para la fauna 2 tengo los contenedores y tengo contenedores vamos a abrir y vamos a ver que nos sacamos venga 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 yo ese es el cosmic es mi favorito y el sintetix cali pero no salen ni para la madre tenemos una on common seamos todos ya vamos a hacer un conteo y así al final voy a voy a hacer algo como esto si alguno de ustedes sigue el conteo pues ya veremos si nos encontramos algo tengo aquí si nos saliera algo legendario por favor una pena que no sólo tenga sonido el abriendo cajas aquí tenemos otra cajita vamos a ir abriendo me encanta abrir el cajas en este juego no sé por qué realmente nunca me ha salido nunca la última viendo acá nos salieron tres cuchillos vamos a ver si esta tenemos suerte toca una común vamos bastante parejo no te creas abrir una cajita de japón esta es muy chido y esta me gusta me gusta el dragón ese súper raro dragón 1 me gusta y el dragón 2 también en serio unos pétalos ahí súper extraño miércoles 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 vamos a abrir esto y salimos de la cajita también por lo menos me gustaría sacar un arma de melés si nos sacamos un arma de melés la uso para el abriendo cajas mira ahí estaba el dragón 1 el que quiero ahí estaba el dragón 1 no no lo puede sacar un common bien algo legendario por favor mlg vamos a ir abriendo mlg y vamos a ir abriendo por favor algo algo legendario así bien perro un arma un arma por favor no ok no pasa nada no pasa absolutamente nada chicos al final de este de este vídeo lo que vamos a hacer es que voy a pedir voy a pedir los comentarios chicos que por favor me pongan el conteo de las armas comunes poco común raras bien raras y legendarias que saque el primero que la que lo acierte se va a llevar un saludo en el próximo vídeo de phantom forces que va a ser el reto del melejo el que lo acierte solamente el primero que vea así que pendientes tenemos otro perfecto vamos a hacer esta esta de monstruo tengo un montón de llaves por cierto tienen que acertar el conteo yo no voy a decir cómo vamos yo lo tengo apuntado aquí sí sí por lo menos algo algo es algo algo es algo ya esto va mejorando y después está acá la mayoría de las skins yo las vendo así que no pasa absolutamente nada simplemente termino vendiendo las casi siempre termino vendiéndolas todas y con eso consigo créditos para comprarme armas que son el nivel más alto bien otra más otra más bien ya estamos mejorando un poquitito más esta está bastante bonito no sé cómo se verá en el arma pero se debe ver bastante bien tenemos una phantom vamos a ver una phantom de esta que linda está esa la bandera de eeuu no me gusta para nada pero la próxima la urban 41 me gusta un montón algo legendario vamos porfa un poquito una cosita nada legendaria ok está bien está bien está el común me acabo de ganar una caja pero mira que bien no me parece fantástico abrimos una del espacio tengo un montón de cajas por abrir pero un montón sote es que realmente yo no abro muchas cajas así que realmente solamente abro cajas así en directo o cuando estoy aquí jugando normalmente otra más común muchísimas gracias chicos a todos los que están apoyando de verdad los videos de las últimas semanas es plan de estas el canal ha ido muy 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 bien avanzando chicos y gracias a ustedes próximamente estaré hablando sobre un torneo de phantom fuerza que voy a estar haciendo con premios los sorteos que próximamente regresan para febrero más o menos volverán los sorteos y ya verán ya verán esto se va a poner más bueno esto se va a poner más bueno esto fue explorar esta es la común mira vaya la común yo no sé si está ya la hice pero si no la abrimos otra vez ahí tenemos un millón de cajas por abrir así que realmente no me no me importa mucho qué es esto común bueno vamos otra más tengo un montón vamos a abrir un par de estas a ver si a ver si avanzamos un poco ahí está ahí está el legendario ahí está y le di saltar el bate de cricket sí el bate de cricket sí señor vamos a ponerle cricket pues bueno por el momento ese parece que va a ser madre mía y le di saltar qué imbécil pero qué imbécil soy el bate de cricket pues hasta ahora ese va a ser el arma que vamos a usar en el reto de armas de melee eso por el momento es lo que pienso vamos a ver si de casualidad conseguimos alguna más lo que voy a hacer es que voy a esperar ahora que son ocho minutos vamos a seguir abriéndola normalmente mira lol el cleaver el cleaver el cuchillo del carnicero no si te digo yo esa es la técnica no dejarla que corra un poquito Dejarle a que corre un poquito y ya está Dos armas corridas Dos armas legendarias corridas Abriendo cajas Ay, no, pues Pues sí Starter, vamos a hacer la misma técnica A ver si nos funciona una tercera B Si nos funciona una tercera B, apague y vámonos La dejamos que corra, la dejamos que baje un poquito la velocidad Y la vamos a detener No, ya se nos acabó Se nos acabó la Se nos acabó un poco la suerte Por el momento, Starter 4 Vamos a ver Abrimos, dejamos que dé la primera vuelta Hasta que veamos lo primero rojo Algo raro Bien, seguimos con el conteo, chicos Espero que tengan el conteo a la mano Y que lo siga, vamos a abrir una más de estas Que tengo como un presentimiento de que aquí está No Bueno, aquí no está ni miércoles Vamos a abrir la última, así total Y ya, la detenemos Detente No la puedo detener Lo le entre dos Bueno, esa es común Vamos allá Llamo bastante cajas tribal Tengo unas cuantas, pero no tengo casi cajas tribales Estos diseños tribales me gustan Vamos a darle Oye, quiero abrir un montón de cajas Otra común Tenemos dos de melee, así que chicos Ahora tenemos que decidir entre todos En los comentarios cuál hacer No sé si haré una votación O Cómo lo haré Pero tendremos que hacer algo Porque Otra común Pues muy mal Vamos ya De repente Si te digo la verdad Cerramos esto por aquí Uniforme es esta Tenemos un montón Vamos a abrir todas estas llaves Vamos a abrir todas estas Tenemos otra común Vamos a abrir otra más Otra común Vamos a abrir otra más No se detiene Esta sí que no había salido hace tiempo Bien Un poco común Venga Vamos para allá Próxima Una bien rara O very rare Esto se pone interesante Ahí, detente Una rara Bien, 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 bien No te creas Llevamos un par de cajas Pensaba que no iba a abrir tantas cajas Pero llevamos Bastantes cajas Ahora vamos a sacar un conteo De cuántas cajas Es en total Y ustedes sabrán Cómo dividírselas Para que por lo menos tengan Esa información Aquí tenemos otra poca común Perfecto Tenemos tres Tenemos tres O no tenemos tres Ah Cuidado Que le puedo engañar Con los números Así que tienen que verse El video entero Ahí Tenemos otra común Bien Vamos a cambiar de cajita Porque ya llevamos un poco Con esa Uniforme dos Vamos a abrir Uniforme dos Ya estamos acabando esto Así que vamos a abrir dos de estas Tenemos rara Bien Vamos a abrir dos de estas Y tenemos una común Bien Vamos a abrir una más Que estamos todavía a tiempo Estamos súper bien de tiempo Le tenemos Otra común Vamos a abrir una más Y ya que estamos Otra común Bien Esta caja no tiene mucha suerte Así que saltamos A uniforme Caja uniforme Vamos a abrir una Que nos salga Ay mira como estaba El AK-47 Ay no 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 Este es Rara no Si este es rara Este es rara Bien 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 Vamos a abrir una más Ya que nos queda una llavecita Nada más Esta es común Bien Ya no tenemos más llaves Eh Nos faltaría Esta uniforme dos Que tenemos una llavecita Vamos a abrir Y saltamos Porque ya llevamos bastante tiempo Otra común Llevamos un paquetón De cajas abiertas Nos quedan dos por abrir Estas dos Dos y estas dos Así que vamos a abrir dos y dos Y ahí tendríamos cuatro más ¿Qué tenemos? No La suerte se me acabó ya Y ya como que Ya como que no tengo más fuerte ¿Qué pasó? No Este es un poco rara Bien Perfecto Y nos quedan estas de madera Falta Uh Esta solamente tenemos una Así que Abrimos una más Vamos a ver Si nos sale Esta la vamos a dejar que corra Tranquilamente La dejamos que corra No me va a salir nada más legendario Común Bien 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 Común Vamos a ver Eh ¿Qué nos acabamos de sacar En armas? Nos acabamos de sacar Eh ¿Qué nos sacamos? Nos sacamos El bate de cricket Y nos sacamos El ¿Dónde está? El bate de cricket Que está aquí Y ¿Cuál fue el otro Que nos sacamos? El cleaver El El cuchillo Reparte de todo Bueno chicos Vamos a hacer un conteito Aquí Rápidamente A ver ¿Cuánto tenemos? Tenemos 22 Y Vamos a ver 18 14 24 Ah Los confundí No Pues que perro soy ¿No? Que perro soy ¿No? Perfecto Pues ya tengo el conteo De todas las cajas Vamos a hacerlo Una segunda vez chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Por ver este video Espero que les guste Es algo súper diferente Eh Aquí tenemos Ajá Aquí tenemos Ajá Aquí tenemos Esto Esto Y esto Vamos a volver a contar Para asegurarnos Antes de decir El número de cajas Que abrimos en total Eh Tenemos Eso Más Esto Más Esto Más Esto Más Esto 42 Cajas Abrimos Chicos Así que Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Eh Pueden darle a comentar Suscribirse Y Gracias por ver el video Chicos Hasta el próximo video Adiós